Julieta, ahora te festejamos los 15, espero que no llores como todos los años. Primer anito lloraste, segundo anito lloraste, todos los cumpleaños lloraste, este año no lloraste. Ay, Claudia, ¿cómo podés decir eso de la nena? Ay, mirá, yo vine cuando nació y ahora para los 15 y nunca la sentí llorar. Bueno, Julieta, ya cumplí 15, no vine aquí a otros 30. Marcelo, no seas cuida, dejátemelo mal, los grichos de la nena, ¿dónde están? Ustedes no saben nada, si yo soy su cómplice. Juli, que podés contar con todo mi vestido, y con la billetera de la tía, y con la tía peluquera, si querés rubia o rojo, yo te apoyo, Juli. Bueno, basta ya, yo diría que es el mejor que le cantemos el cumpleaños a Julieta. Sí, coño, vamos. ¿Qué te parece, Juli? Sí, vamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla tu muleta, que lo cumpla feliz. Bueno, Julieta, te puedo decir muchas cosas, pero bueno, no soy bien en este momento, pero estoy muy contento de que te podamos hacer la fiesta, y que se unir a los abuelos, y bueno, siempre luchando por ustedes, por vos y tus hermanos, y este es un momento muy emotivo para nosotros. Y más allá de muchas cosas, yo siempre te estoy apoyando, Julieta. Ahí hay algo que te va a decir tu hermana. Tú, Langa, lo único que te quiero decir, que te quiero mucho y que pases unas felices 15. Feliz cumpleaños, Julieta. Bueno, Julieta, en representación a tus tíos de Buenos Aires, tus tías y tus tíos, que te felicitan en tu día, en tu cumpleaños, en tu día tan hermoso que vos. Estás pasando junto a toda tu familia, te deseamos lo mejor. Te quiero mucho, como siempre. Dale, no me puedes tratar así, en este martes medio gris, la luna es una cosa que se pierde en la penosa madrugada silenciosa del cielo de San Martín. Todo amanecer que estés acá, con esas ganas de llorar, la pena es un recuerdo moribundo que se guarda bien profundo en el submundo inmundo de mi ser. Es la hora de tomar nota, de pagarte todas las cuotas, de reconocer las derrotas y la habilidad de perderte. Todo lo que fui, que ya no soy, creo que perdí la conexión de momentos de mi vida. Si ya no me espera nadie hoy, me gusta perder la conexión mañana, es otro día. No caes si estás tan sola como yo, yo te comparto ese dolor. Las cosas del destino no se miden con la esencia, ni el idioma de la ausencia, que deja a tu aparecer. Es la hora de tomar nota, de pagarte todas las cuotas, de reconocer las derrotas y la habilidad de perderte. Todo lo que fui, que ya no soy, creo que perdí la conexión de momentos de mi vida. Si ya no me espera nadie hoy, si ya no me espera nadie hoy, me gusta perder la conexión mañana, es otro día. Todo lo que fui, todo lo que fui, todo lo que fui, todo lo que fui, que ya no soy, creo que perdí la conexión de momentos de mi vida. Si ya no me espera nadie hoy, me gusta perder la conexión mañana, es otro día. Si ya no me espera nadie hoy, me gusta perder la conexión mañana, es otro día. La otra casa sustentabilidad, lo que fui, todo 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 lo que fui y todo fue. lighting a mí solo, me gusta perder la conexión mañana, es otro día. ¡Si ya no me espera nadie hoy, todo lo que fui, todo lo que fui! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, sí, acá, con tu hermano. Y sí, sí me lo voy a enganchar. Y si seguís molestando, me lo voy a hacer a tu primo también. A la señorita no la vienen a buscar, su papá no la viene a buscar. Ahora vamos a tener que pedir dos remises, ¿entienden? Dos remises. ¿Qué vas a hacer un rato? No sé capaz que me vaya a ver con mi vaquita de especial. Traté de darle mucho beso con lengua porque lo vi comiendo un chorín a terminal. ¿Me puede explicar qué hace el buzo de mi hermano en tu bolsa? Puedo explicarlo. ¿Trajiste la Play? No, me olvidé. O sea, ¿no la trajiste? O sea, yo no te soporto mucho. Es más, te cagaría piña. Si no trajiste la Play, no vengaste. Andate. Bueno, perdón, me olvidé. Chao. Bueno, andate. Olvidarte. No hay chance. Nah. No, no da la idea, pensemos a otra. Killers, el sabor del encuentro. Desde que lo encuentre, es encuentro.